La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial de lunes 11 de mayo de 2020 En el Juzgado Segundo de Paz de Mexicanos fue presentada Estela del Carmen Avalos Recinos La mujer era reclamada desde el año pasado en los juzgados por el delito de tráfico ilícito de drogas Su captura fue posible durante un control policial en la colonia Zacamil frente a los edificios 400 El Juzgado Segundo de Paz de Ciudad Delgado dictó instrucción formal con detención para el pandillero Josué Eduardo Ramírez Ramírez es acusado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de un hombre, crimen ocurrido el año pasado Su captura ocurrió en un pasaje de la colonia Florencia donde el sujeto se mantenía oculto Al Juzgado Segundo de Paz de la Unión fue remitido Agustín Granados acusado de cuatro delitos El hombre fue detenido instantes después que disparara contra una mujer con quien consumía bebidas embriagantes en la bahía de la Unión Granados es acusado por lesiones y amenazas agravadas especiales, expresiones de violencia contra las mujeres, disparo de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego, homicidio tentado y otras agresiones sexuales El Juzgado de Paz de Armenia, departamento de Sonsonate, ordenó instrucción con detención para Gerber Manuel Alvarado Alvarado fue acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de arma de fuego Junto a Alvarado fue retenido un menor de edad, quien ya fue presentado a un juzgado de menores de Sonsonate Al Juzgado de Paz de Huayúa, departamento de Sonsonate, fue presentado un pandillero que estaba siendo reclamado por un juzgado Se trata de Alcides Cruz Pérez, un supuesto líder pandilleril que mantenía atemorizados a pobladores de la zona rural de Huayúa Cruz fue arrestado luego de una denuncia ciudadana, ya que se dedicaba a amenazar a los pobladores para que se fueran del lugar Por lo que fue procesado por limitación ilegal a la libre movilización El Juzgado Primero de Paz de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, dictó instrucción con detención contra Juan José Romero Cepeda por el delito de posesión y tenencia de drogas Romero, quien es miembro de una pandilla, fue arrestado en el caserío Faro de Luz del municipio de Chalchuapa Su detención se dio luego de ser requisado y se le encontrará varias porciones de marihuana que iban a distribuirse en la zona De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción